Hola, soy Juan Rodríguez Ramos, visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. En esta ocasión vamos a hablar del derecho que tienen todas las personas a no ser desterradas o desplazadas de su lugar de origen. A través de los medios de comunicación y de las redes nos hemos enterado de que muchas personas han sido desterradas, desplazadas de sus países de origen. Esto a consecuencia de las guerras, de conflictos internos, de conflictos políticos o de conflictos religiosos. En nuestro país la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 11 establece dos derechos fundamentales como derechos humanos de todas las personas. El primero, el derecho a libre tránsito. Esto es que podemos movernos en toda la República Mexicana sin necesidad de una autorización de autoridad. También establece el derecho de residencia. Esto es que podemos habitar, vivir o alojarnos en cualquier parte del territorio nacional que más nos agrade, nos convenga o sea de nuestra comodidad. Cualquier acto que atente contra el desplazamiento de una persona es violatorio de derechos humanos. Por lo tanto, ninguna autoridad particular puede desplazar a una persona, es decir, expulsarlo sin su consentimiento de una comunidad. Cuando una persona es desplazada, tiene el derecho a que el Estado le brinde asistencia social y humanitaria, y a que se garantice su libre desarrollo social y humano. Tiene el derecho también a retornar en condiciones de seguridad a su comunidad de origen, a brindarle asistencia médica, escuela a sus hijos, salud para todas las personas. En caso de que una persona sea desplazada, constituye una grave violación personalidad humana porque se está desarraigando del lugar de origen.